Hola hola coaliters, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un vídeo tutorial de cómo hacer el flash warning, que es el filtro muy famoso que está ahora por TikTok. Y os lo voy a enseñar primeramente el vídeo que yo he hecho y luego os voy a mostrar cómo se hace. Pero primeramente vamos con la intro. ¡Dentro vídeo! Bueno chicos, ahora que habéis visto el vídeo os voy a explicar cómo se hace. La verdad es que yo solo he hecho un único vídeo que es este que os he enseñado y la verdad que es muy fácil de hacer. O sea, con los pasos que os voy a explicar lo vais a saber hacer enseguida. Ahora, vamos primeramente a la cámara porque tendréis que hacer un vídeo con la cámara, ¿vale? Simplemente tenéis que hacer un vídeo normal. Como por ejemplo este. Y para poner este sticker vais a tener que ir a Pixar. Si no la tenéis os la podéis descargar en Play Store o si sois de Apple, pues en la aplicación que tengáis para descargar cosas en Apple. Os vais a vídeos, ¿vale? Y en vídeos buscáis el vídeo que habéis hecho, obviamente. Para añadir este sticker, que yo ya lo tengo añadido porque ya he hecho el vídeo anteriormente, simplemente os vais a sticker, aquí escribís lo que queráis. Yo en este caso voy a poner Justy Meaver porque es lo que tengo. Buscáis el sticker que más os guste o que más os convenga para hacer el vídeo. Lo ampliáis hasta tal punto que salga, pues, creíble. Y lo colocáis de tal forma que parezca así más o menos real. Le dais al tick y lo guardáis. A mí no me ha quedado muy bien porque ya estaba puesto el sticker, pero a vosotros os quedará mejor, ¿vale? Entonces, lo siguiente que tenéis que hacer es guardar el vídeo porque yo vi un tutorial de una persona que podía elegir el momento en el que podía colocar el sticker, pero a mí en este caso no me ha salido. Y lo que voy a hacer, básicamente, es guardar el vídeo, lo procesáis, y una vez esté guardado en el dispositivo, os vais a InShoot, que es la aplicación que yo uso para editar mis vídeos, le dais a vídeos y seleccionáis el vídeo que se supone que está normal sin el sticker y el que tiene ya el sticker. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, este y este. ¿Veis que aquí tiene el sticker y aquí no? Bueno, pues vais a hacer que concuerde, vais a recortar la parte, por ejemplo, hasta aquí. Y esta parte la vais a cortar hasta aquí, por ejemplo. Vamos a ver si concuerda. ¿Veis que está más o menos que ha concordado una cosa con la otra? Bueno, pues entonces le damos a guardar y se guardará el vídeo. Una vez que se ha guardado vuestro vídeo, os vais a Megafoto, que es otra aplicación, para ponerle el filtro de Flash Warning, este. Bien, y ahora lo que tenéis que hacer es iros a Ajustes y cogéis el vídeo de imagen y vídeo en la biblioteca. Bueno, seleccionáis eso. Entonces vais a coger este. ¿Vale? Y lo que tenéis que hacer básicamente es darle al botoncito del medio que es para grabar el vídeo. Mentira, ese no. El de al lado que es para grabar el vídeo. Le clicáis y le volvéis a clicar al medio para que se grabe. Y se guarda solo, ¿vale? Entonces lo que hacemos otra vez es irnos a InShoot para terminar de mejorar nuestro vídeo. Cogemos el vídeo que ya se ha guardado anteriormente y vamos a recortar las partes que no nos gustan primeramente. Bueno, pues cogemos desde aquí, por ejemplo. Y le quitas la parte última. Así. Vale. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que salga el filtro Flash Warning solo en la parte que queremos? Pues vamos a coger InShoot de nuevo. Vamos a coger el vídeo que no tiene Flash Warning y el que tiene Flash Warning. Vale. Entonces vamos a recortar de aquí la parte que no queremos, por ejemplo esta, y la ponemos así. Y luego vamos a quitar el sticker, obviamente. Así. Y esta parte vamos a hacer lo mismo. Quitamos la parte que no queremos. Y ponemos la que sí. Mira. Y quedaría así. Y quedaría así. Y ese sería vuestro vídeo con Flash Warning. Si lo queréis un poco más largo, pues simplemente dejarlo más duración en vuestro vídeo inicial. Por ejemplo, si queréis hacer un vídeo un poco más largo, simplemente lo que tenéis que hacer es, en vuestro vídeo inicial, donde grabáis la cámara, pues hacerlo un poco más largo para que os dure un poco más. Este lo he hecho yo de prueba. Y quedaría así. Está un poco cortito, pero bueno, no pasa nada. Y ya pues le dais a guardar. Y ya pues subiríais el vídeo a vuestro TikTok con vuestra música. Y ya estaría. Y este sería el tutorial vídeo Flash Warning. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado, que os funcione. Y dejarme un comentario si os ha gustado, si os ha ayudado y todo lo que queráis comentarme, me lo comentáis. Si tenéis alguna duda, también tenéis mis redes sociales, que os las voy a dejar por la cajita de descripción y también por los comentarios. Así que si tenéis alguna duda, no dudéis en hablarme. Muchas gracias por haberlo visto. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado. Compartir este vídeo para que pueda llegar a más personas y podamos ayudar a más personas. Porque he visto muchos tutoriales, pero a mí no me han servido de mucho porque no he podido hacerlo de la forma en la que ellos lo hacen. Y esta es la forma que a mí me ha ayudado, obviamente. Y por eso lo comparto, para que pueda ayudar a más personas. Un saludo y nos vemos pronto. Adiós, Coaliters. Un besito. Gracias por todo. Suscríbete a mi canal si todavía no te has suscrito. Un besito. ¡Suscríbete a mi canal!